El Cogoriano Minaní, co goruda con minaní Minaní, co falada con mi chaví Minaní, co goruda con minaní Minaní, co falada con mi chaví Ajara matevian, miholi godo da potoma Mitinion mirafala ma Ojabilan, yo misonjite, wadadudira angite Osonjila mber mdendeke, ochukine mojale Tunamutele mojale Mifudu no maoto, mifirtali Kona gila, mi arti, misensali Miko kwa mimarama, kwa sanzali Kwa mijibe, jata ilama, bi Minkolofu, na mengotu Ofijirifi mami, waloto, midasu Sabu kidango, mami, midardo Minaní, co goruda con minaní Minaní, co falada con mi chaví Minaní, 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 co falada con mi chaví Monyambadina otolang Hedo la miye utiko musata lang Simisudi sonjailang Dao non, si anya undanailang Minabete kadule, jiwo, mitona mande inde Jiwo, hafo ande, jiwo, laida selifinde Minaní, 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 co falada con mi chaví Minaní, 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 co falada con mi chaví Minaní, 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 min La fóhube ngaldite, kombudila mi te, da mi folibe Folibe, you know, oves en Salta